Vamos a tener una nueva elección en la ciudad, en este caso en el área 5, en el barrio Luis Bernet. El día 2 de junio tenemos fecha de elecciones, ya se presentaron las listas, van a competir dos listas. La número 1, color blanca, encabezada por Daniel Martínez, y la lista número 2, color celeste, cabezada por José Vanuera. Manuel Tenorio estaba al frente de la vecinal hace un tiempo, ya un histórico vecinalista de Rawson. Era momento ya de tener una elección, tuvo la oportunidad de volver a presentarse, decidió que había cumplido un ciclo y que debían presentarse nuevos vecinos con otras expectativas. Tenemos cierre del padrón, hasta el momento ya está en más del 90% el padrón realizado. El lugar va a ser el centro comunitario, el horario estábamos por definirlo con las listas y con la junta electoral, pero seguramente va a ser el mismo de siempre, de 9 a 18 horas seguramente se va a fijar el horario. No está establecido, pero fue lo que se venía hablando hasta el momento. El área número 9, antes de playa, era el área más extensa y más poblada de nuestra ciudad. Salió la división del área de playa, la que divide el sector en dos. Nosotros vamos a convocar a la asamblea seguramente en esos sectores que también nos habían pedido. Esa seguramente nos va a llevar mucho más tiempo porque es una zona mucho más extensa, mucho más poblada. Muchos tomaron esta propuesta de la municipalidad, del Consejo Deliberante, que se viene trabajando, que es en pos y en beneficio de los vecinos. Ahora van a tener dos asociaciones vecinales, no solamente una. Así que la verdad que hemos tenido también vecinos que han estado de acuerdo. Ha sido una linda reunión donde la municipalidad pudo explicar de qué se trataba y muchos lo aceptaron porque no lo conocían al proyecto y a partir de ahora están en pleno conocimiento. Obviamente que estamos hablando de reuniones de 40, 50 vecinos cuando playa tiene mucho más habitantes, estamos hablando de cerca de 12.000 habitantes, con lo cual es difícil llegar a todos, pero creemos que con estas actividades, con las reuniones, con las elecciones, podemos llegar al resto de la población.